Las sepulturas y las celestes venturas en que los justos están, comiencen para don Juan en la misma sepultura. Llegar a viejo supone cambiar de ser, no es mancilla, mas dejar de ser, humilla. José Forrilla y Moral nace en Valladolid en febrero de 1817. Fue un poeta y dramaturgo español. Entre sus obras destacan a leyenda del Cif, a buen poeta y a su testigo, el zapatero y el rey, Sancho García, el puñal del modo, don Juan Tenorio o traidor, inconceso y marco. Y en medio año de mi presencia a Bolsonaro, no hay años extraña, ni hubo escándalo ni engaña, donde no me llena yo. Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnicí, a la justicia burlé y a las mujeres mentí. Yo a las calancas bajé, yo a las palacias subí, yo a los claustros escalé y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Ni regocio y sagrado, ni hubo razón ni lugar por mi audacia respetada, ni en distinguirme para lo que le digo del seglar. A quien quise provoqué, con quien quiso me batí. Y nunca consideré que pudo baterme a mí a aquella que yo baté. A esto no pasa, y escrito en este papel está, cuanto consiguió, y lo que era y escribió, mantenido esta obra. Participa por primera vez en nuestro verso libre. Las redes nos acercan su biografía. Locutor de radio, cantante de un grupo de música, director de documentales, modelo y fotógrafo en Pasarela de Meles, pionero de perno en Castilla y León y unos puntos suspensivos interminables donde aparece como entrevistador de los brindos o el dúo dinámico. Como, según dice, la sangre que se mama nunca se derrama, recobra la formación que su familia muy creyente le había proporcionado, y se sintió muy a gusto en la inmersión, tanto que hoy, en los mismos pueblos donde ejerció de empresarios, pubs y discotecas, es parte. Dice también que para llegar a los jóvenes hace falta el cuerpo a cuerpo, tener mucha personalidad y corazón y mucho carisma. Hoy quieren llegar a nosotros desde los versos de Miguel de Unamuno a esta imagen, el Cristo de Velázquez. José Luis Rubio Vilec recita el Cristo de Velázquez de Miguel de Unamuno. Le acompañan a la viola de Gamba, Juan Pablo Urbana y al arpa Ollo Casado. José Rubio Vilec recita el Cristo de Velázquez de Miguel de Unamuno. José Rubio Vilec recita el Cristo de Velázquez de Miguel de Unamuno. Quería dedicar este momento, es un momento muy, la verdad que me ha encantado este lugar, un momento muy espiritual, ante el Cristo Velázquez y Miguel de Unamuno, dedicarlo especialmente a dos personas, fijaros bien, que están muy ligadas a esta ciudad de Alemania y a mi educación. Uno, Ignacio Montoya. Que pisó estas tierras vuestras y vivió aquí, antes de la mudanza, cuando era militar, funda los tres sueltos. Y ante una persona a la que le debo mi vocación sacerdotal, que a vuestra paisana también, de ahí el haber lanzado Madrigal con su reina, que es Isabel la Catorce. Mujer política, valores castellanos y que luchó siempre por la perfección. Y en memoria también de vuestro párroco Alejandro, que está ya en la gloria de Dios, con la Virgen, con la Sagustia, nuestra Patrona, que soy yo también muy devoto, por ser gran adreno, el Cristo de Velázquez. ¿En qué piensas tú, muerto, Cristo mío? ¿En qué piensas tú, muerto, Cristo mío? ¿Por qué ese velo de cerrada noche, de tu abundosa cabillera negra, de Nazareno, de Nazareno, caes sobre tu frente? Mira dentro de ti, donde está el reino de Dios, dentro de ti, donde almorea el sol eterno de las almas vivas. Blanco tu cuerpo, blanco, está como el espejo del Padre de la Luz, del Sol vivífico. Blanco tu cuerpo, blanco, 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 está como la hostia del cielo de la noche soberana de ese cielo tan negro como el velo de tu abundosa cabellera tengas a ver que eres que eres Cristo el único hombre que sucumbió de pleno brazo triunfador de la muerte que es vida por ti quedó encumbrada esa muerte es vida desde entonces por ti nos dignifica esa tu muerte Cristo mío por ti la muerte es el amparo cruce que afincara el amargores de la vida por ti el hombre el hombre muerto que no muere el hombre muerto que no muere blanco blanco cual luna de la noche es sueño pero Cristo la vida y es la muerte vela mientras la tierra sueña solitaria vela la blanca luna vela el hombre que dio toda su sangre porque la gente sepa que son los hombres Cristo tú salvaste a la muerte abres tus brazos a la noche que es negra y hermosa porque el sol de la vida la ha mirado con sus ojos de fuego que a la noche negra cual la mundosa cabellera negra del azareno blanca luna blanca luna luna blanca como el cuerpo del hombre en cruz espejo del sol de vida el que nunca muere los rayos los rayos maestro maestro de tu suave lumbre nos guían de la noche de este mundo ungiéndonos con la esperanza recia en día eterno noche cariño noche cariñosa o noche madre de los blandos sueños madre de la esperanza esperanza madre dulce noche noche oscura del año eres nofija de la esperanza en cristo salmado 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 Amén. Amén. Es una oración especialmente a la memoria de nuestro párroco Alejandro, es uno que me inspiró en seleccionar este tema y dedicado también a una buena persona que tiene el señor Milo Emilio, que está haciendo lo que puede, puesto que tenéis de bajar a Esteban, porque continúe la vida espiritual, parroquial, en esta villa, en esta ciudad de Areval. Gracias a Collo y a Pablo, que son niños prodígicos. Adiós, Pongo, por testigo. Adiós, Pongo, por testigo de que no lograrán abrazarte. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que sabe, no ni yo ni ninguno de los míos. Nunca tenga que estafar, aunque ser ladrón o asesinar, a Dios, Pongo, por testigo de que jamás nos voy a pasar abrazarte. Esté Michael. Esté online y amén. Apocalips... De que me digamos te des Shopping es un hospital. de nuestra llanura, autor de tan serenos como magníficos textos, bebiendo siempre las fuentes de natura, como él dice, y atento al primer murmullo mañanero del arredo y al último canto del alcarabán, al manto de la noche, Luis José Martín nos trae su poesía inmediata, vertical y cierta, que día a día golpea como andaba llamando a la necesaria común unión con el paisaje, donde se mecen el pájaro y el arroyo como alegoría segura de la misma. Y añadido avión a quien yo quiero oficiar, Luis José Martín García Sancho. Muy buenas noches. Lo primero, muchas gracias por vuestra asistencia. También agradecer a Alhóndiga, el que durante cuatro años haya organizado este acto poético, también al ayuntamiento, a la parroquia y a Radio Adaja por haber colaborado en él. Voy a leer dos poemas que escribí hace unos meses sobre un problema que nos atañe directamente a Castilla y a la comarca, que es la despoblación, que es el principal problema del mundo rural. Los pueblos agonizan, se mueren. Se cierran escuelas porque tienen menos de cuatro niños. Los pueblos se quedan sin jóvenes, envejecen. La Casa del Médico ya es un recuerdo del pasado, con mucha suertidad, una vez a la semana. Mucho se ha dicho, mucho se ha propuesto. Nada se ha solucionado. Los políticos cada cuatro años proponen soluciones, pero no dicen cuáles ni cuántas. Después se olvidan de buscar las soluciones, de la promesa de encontrarlas. Luego pasa otro cuatrienio y como si este pueblo o aquel otro no existiera y tal vez ya no existe. Mucho se ha dicho, mucho se ha propuesto, pero nada se ha solucionado. El primer poema es sobre la despoblación que surgen los cascos históricos de algunos pueblos, como es el caso de Areval, que también se puede comparar con la despoblación del mundo rural. Se titula Romance a la Plaza Ocía. En la plaza de la villa, más bella de la ciudad, las casas están vacías, tristes, muy tristes están. Sobre el pedrado pasea un elefante triunfal. Camina, camina lento con su correa y trompal. ¿Por qué están así las casas? Le pregunta al concejal. ¿Por qué si vacías quedan y no se vuelven a ocupar? Así contesta aquel hombre, así dijo al animal. Sobre esta plaza tan bella, proyecto municipal no hay para habitar el barrio, privada es la propiedad. El elefante cabila, cabila y vuelve a cabilar. Y esa de Hernández de Luquero, bajo el amplioso portal, no es ya del ayuntamiento que la ha querido comprar. El hombre resopla un poco, resopla y vuelve a resoplar. Todo papá ayuntamiento lo debe solucionar. Deja que me dé el paseo, déjame pasear en paz, no me amobies con cuestiones que se responden tan mal. Luego se vuelve despacio, se va para otro lugar, por una de aquellas calles que dan a San Nicolás. El paquidermo ahora grita, grita alto, grita más. ¿Por qué casa de los esmos no es ya casa cultural? Más concejal se hace el sordo, como el que oye va a gritar. El casco antiguo de Arevalo, hermoso y vacío está. Ni unas cañas ni unos vinos en él te puedes tomar. Dejadé de ayuntamiento, desidia, municipal, que no tome iniciativas que al barrio puedan salvar del vacío y del olvido en esta bella ciudad. El segundo es sobre el abandono que sufren los pueblos y pueblos del mundo rural en general, que es mucho más grave y mucho más patente en Castilla en general y en nuestra Comarca en particular. Se titula Soledades de Castilla. Abandonad el pueblo orgulloso y campesino. Dejad esta tierra yerma, sin gente, sin vecinos. Arrasad el campo entero, los cereales, los cultivos. Que no se pueda sembrar ni avena, ni vid, ni trigo. Vaciad el acuífero bajo el suelo sumergido. Dejad secas las lagunas, navajos, bodones, ríos. Destruid abrevaderos y las fuentes de los siglos. Que nadie pueda beber animales, plantas, niños. Abandonad vuestra tierra. Vended cepas y cochinos, también ovejas y vacas. Después, idos. Amortazad a Calandria, que nos regala sus trinos. Que se apodere el silencio de los llanos y caminos. Expulsad a la butarda que reina en estos dominios. Que no vuelva a hacer la rueda en alfalfa o en baldío. Que ya no salte el sesón en el lindero perdido. Que entre las luces y sombras, deje de oírse el silbido del dormilero en el prado. Dejad el campo vacío. Cerrad las casas y predios. Marchad a vivir cautivos a un bosque de pisos nuevos lejos de hogares antiguos. Dejad el pueblo dormido. Dejadlo muerto y en ruinas. Olvidado, envejecido. Jamás irán ya las riñas, ni las risas, ni los gritos de los niños y las niñas. Dejad el pueblo perdido. Grita, Castilla, Castilla. Tierra más grande de España. Orgullosa, campesina. Granero de los graneros, de pan en horno de encina. Lo que fuiste y lo que eres. Despoblada, envejecida. Desprovista de ilusiones. Abandonada, dormida. La tozuna. Ya está escrita en cada esquina. Laguna sin agua. Pueblo sin gente. Soledades de Castilla. Muchas gracias. Y todo el campo en momentos se queda agudo y sombrío marital. Suena el viento y nos hablamos dormido. Antonio Machado publica en 1917 poesías completas en la que, además de poemas incluidos en las publicaciones anteriores, añade otros nuevos, además de los poemas escritos en Baeza tras la muerte de Leonardo. Los populares, proverbios inactares, poemas breves, de carácter reflexivo y sentencioso y una colección de textos de crítica social. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta a gritar, caminante no hay camino, se hace camino a mandar, golpe a golpe, verso a verso. Palabra llana, sus gotas de lluvia se dejan caer sobre el campo morañego, amenizadas por el sonajero del Choco. Andariego, espectador de ancha perspectiva, dibuja sus poemas con brazo ligero, siluetas de tores y corazones hundidos. Cuenta la leyenda que ha inventado un museo al aire libre, donde en su ausencia dialoga cervantes y de libres, en torno a sus versos austeros, como la tierra que debían hacer, y limpios, como el grano que se hace de pan en nuestra mesa de calación. Segundo Granado. Señor Javier, tal vez estoy más convencido que la poesía nace del alma bebe de las limpias aguas del fontanal y se nutre de pensamientos filosóficos muy profundos. Por eso, es universal. Señor presidente, compañeros poetas con el camino hermoso de la poesía, señoras y señores, buenas noches, buenas noches. Al objeto de cumplimentar mi tiempo, voy a hacer doble...